Ellos son la familia Castorena Rodríguez, quienes hace un poco más de cuatro años decidieron crear el mariachi Cantera y Plata para, a través de su música, tener un ingreso extra los fines de semana. Sin embargo, ahora forman parte de las muchas familias mexicanas y zacatecanas que desde marzo vieron afectado su sustento debido a la pandemia y el comienzo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, situación que los obligó a ingeniar y buscar ingresos de diferente manera. Víctor Castorena, fundador de la agrupación, explicó que sus ahorros les permitieron vivir las primeras semanas de la contingencia sanitaria. Sin embargo, después de tiempo sin trabajar, tuvieron que salir a las calles a buscar cómo ganarse la vida. Pese al riesgo que esto implica, pues dicen, hay cuentas que pagar. Creemos que les gusta, que les gusta lo que estamos haciendo y con eso también ya es para otros motivos de seguir adelante en esta cuestión. Se nos acabó lo que tenemos guardadito, sin salir. Y ahora con esto, aquí en el vehículo traemos para desinfectarnos y cosas de esas. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me cerrás. Y ahora con esto, aquí en el vehículo traemos la esperanza de que un día me cerré. Cecilia Castorena es hija de Víctor y es una de las nueve integrantes de Cantera y Plata. Antes de iniciar la pandemia de COVID-19, ella era empleada doméstica, trabajo que también perdió. Sacamos lo que es lo básico, la despensa, pagar el recibo del agua, pagar el recibo de la luz. Es lo que estamos sacando ahorita. Yo limpiaba casas también, entonces obviamente por la situación, las casas en las que yo iba y las limpiaba también me desocuparon. Pese a la baja demanda, las contrataciones para algunas fiestas les han ayudado a salir adelante, aunque reconocen que asisten con miedo. Además, de lunes a viernes y en ocasiones sábados y domingos, se instalan con sus instrumentos en diversos cruceros, donde también los más pequeños de la familia colaboran con la causa. Aproximadamente cada sábado eran de dos a tres misas. Y ya reuniones, pues sí, a veces eran, por decir, unas dos horas en un lado, otra horita en un lado, en la noche a veces una serenata. Ahora, inclusive a veces en un mismo evento nos llegaban a contratar por tres o cuatro horas. Pues en un fin de semana aproximadamente nos llevábamos unos de entre 800 mil pesos más o menos. Ellos no son los únicos músicos que han visto afectados sus ingresos familiares, pues más de 40 mariachis en Zacatecas atraviesan por una situación económica similar, así como otras agrupaciones musicales y organizadores de eventos. Yo generaba más de 100 empleos, 100 familias dependían de nuestra compañía. Ahorita en el caso estamos trabajando al 20%, pero ya prácticamente estamos agonizando, porque ya llevamos más de cuatro meses sin generar y sin percibir un solo peso. Pese a la incertidumbre, pues la pandemia por el nuevo coronavirus pudiera seguir alargándose, los integrantes de la familia Castorena Rodríguez y el María Chicantera y Plata aseguran que ellos tratan de dar lo mejor todos los días. Gracias, pues es que mira, pues es que de eso se trata, ¿no? De venir, aparte aquí se aprende, se divierte uno, o sea, se la pasa uno bien, aparte como es familia, o sea, no tenemos pleno entre nosotros, ¿no? Tratamos de dar lo mejor de nosotros cada vez. Como si fuera cualquier escenario para nosotros, nos esperamos en una fiesta en nuestro escenario, podemos estar en donde quiera y estamos aquí en este lugar y aquí en nuestro escenario. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión informó Andros Silva.